Jabladorazo le dicen en el barrio, en los callejones, al que hace una cosa y dice otra. ¿Era el presidente un jablador? Sí, pues está hablándole mentiras, se lavó las manos como Poncio Pilato. Él dijo ayer en la semana que él no sabía del proyecto. Que él no sabía, no, que no fue el que lo mandó, que no fue el Ejecutivo. ¿Y quién fue que lo mandó definitivamente el proyecto? Una parte del Ejecutivo. Yo tengo, y ojalá que el señor director lo termine, yo tengo en mis manos, donde dice que Cámara de Diputados de la República Dominicana, Departamento de Elaboración de Actas, Sesiones, Unidad de Transcripción de Sesiones en Pleno, y aquí aparece el nombre de quién somete y quién envía. Ahí están ellos. Y aquí está que dice que Julio Fulcar, dice Julito. Sí, como lo dijo Alfredo. Para Julio Espinal, que fue una versión que vino del Ejecutivo. ¿Pero que no lo digo yo? No, está ahí. Lo dice la Cámara de Diputados y se lo vamos a demostrar ahorita, para que ustedes vean qué es lo que está pasando con eso. ¿Y por qué el presidente tiene que hablar mentiras entonces? Ay, porque estamos en ley de unas elecciones. Y en medio de unas elecciones, como las que ya vienen ahí el 18, el gobierno tiene que cuidarse. Pero hablando mentiras se va a cuidar. Adiós, ¿y qué político anda en la calle hablando de humedad? Y aquí no van a enamorar todos hablando de embute. Ahora, malos nosotros si caemos en el error de hacerle coro a todos estos rateros políticos que andan vendiéndole al país, que después que ganen las elecciones lo van a transformar en embute. ¡Hola! ¡Buenas! Bartolomás, todo desde Punta Cana aquí. ¡Adelante, Punta Cana! Dale. Señor, bueno, como ustedes son los opinadores, yo opino esto. ¿Cuál es el cambio que hay? ¿Dónde están los préstamos que están cogiendo? Si el país se está hundiendo más, yo no veo el cambio. La miseria no está acabando en este país. Y préstamo y préstamo y no veo el cambio. El cambio no me va a cambiar a mí nada de ni su familia. Su gesto. Su anillo que tiene. Su grupo. Gracias, hermano, desde Punta Cana. Aguanta que falta poco. Desde La Vega, saludos.